Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual os voy a dejar con una partidita que... Que bueno, no entenderéis porque me ha dado mucha rabia. Es una partida que da mucha rabia, de verdad, mucha, mucha rabia. Pero bueno, espero que no os dé tanta rabia como me ha dado a mí. Vais a ver, bueno, unos ruseitos súper guapos y, bueno, una cosa muy divertida que me pasó contra Caveira. Y poco más, la verdad. Así que nada, os dejo con lo que viene a ser la partidita. Recuerdo, chicos, que si me dejéis por Twitter o por Instagram. Ya sabéis, arroba Don Miguel, no es difícil, es arroba Don Miguel, no tiene más historia. Pues dentro de poco vais a poder ver mi viajecito por los Estados Unidos, que tengo muchas ganas de enseñaroslo, ¿vale? Me voy el día 1 de mayo, es decir, en nada. Y luego, pues, además, vais a poder ver lo que viene a ser, pues, pues, la mudanza que tengo que hacer a la vuelta, que va a ser la leche. Pero bueno, en el caso, os dejo con la partida, chicos. Suscribiros si no lo estáis. Y ala, ahí lo tenéis. Uy, ¿qué nos ha salido? Chalete. Chalete nevado. Bueno, chalete nevado, as en mano, yo con as. Ojo. Se viene el ruse. Bueno, están abajo. Se viene el ruse. Se viene el ruse, pero vamos que sí se viene el ruse. Están ahí abajo, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta. Oh, no. Ahí, mira. Mira, me corta el ruseíto. Perde el tiempo conmigo. Caid, pierde el tiempo conmigo. Vale, no perdáis el tiempo conmigo. Vale, me has visto el dron. Ahora salgo a la que tú entras. ¡Ay, qué pasa! ¡A tu, jajajajaja! Tú, tú, madre mía, los lagazos. Vale, dejamos aquí el dron. Tohide. Eso lo han reforzado. ¿Dónde he nacido yo? Perfecto, hemos nacido en el sitio ideal para rusear mal. Vamos, vamos. Vamos, que ha hecho rima. Oye, mira. Vale, han puesto ahí el refuerzo. Perfectísimo. La cámara, pues bueno, venga, la contemos por yo que sé. Por costumbre. Y vamos para allá. Venga, tiramos ahí que aquí. Vamos para allá, a tope de pagua. Vale. Vamos para allá. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, mamma mía! ¡Ay, mamma mía! ¡Que te mato! ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Una cabellita? Vale, me da vuelta. ¡Ojo! ¡Que no se muere! ¡Que no se muere! ¡Ay! ¡Dropshot! ¡Madre mía! Vale. Ojo, porque me podrían haber salido por detrás y me podrían haber implosionado. Hay Jager, ¿no? A ver, vamos a tirar una de estas, a ver qué pasa. ¡Uy, madre mía! Hay que recargar esa bala, que se ve que no ha entrado bien en el cargador. Vale, media vuelta. Ojo. Ojo, que se han oído para... ¿Eso es un señor? Ah, no. Joder, me ha asustado, eh, de verdad. He confundido una caja de clines con un élite de lesión. Un élite no, un proli. ¡Que voy! Detectado. ¡Ve! ¡Jager! ¡Jager! El hombre con más suerte del mundo. ¡Maldita Valkyria! ¡Mal! Aquí quedan tres, yo creí que quedaban dos. Vale, lo han tumbado. Ah, que han abierto aquí. Genial. Vale, eso está abierto. Pues yo creo que ya droneamos, ¿no? Porque para qué vamos a seguir rusheando. Por cierto, la primera ronda la hemos perdido, pero bueno. Se ha dado bien. Vamos para allá. Eh, a ver, ¿dónde están? Eh, aquí está ese señor ahí dentro, ¿eh? Hola, Doc, ¿cómo te va? ¿Te van los pre-fires, Doc? A mí sí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Uy, a mí, a ver si ahora se me va a dar bien la mira. ¡Corta, eh! Y estas cosas. Bueno, tres kills, ni tan mal, ¿no? Bonita limpieza. A ver la defensa, ¿qué tal? Uy, que no se ha salido este puntito de defensa. Pues aquí claramente vamos a hacer el pique del averno. No conocéis el pique del averno, no me extraña porque creo que no lo he enseñado nunca. En los directos sí, en los directos lo he enseñado mucho. Es más viejo que el mear de pie, ya sabéis. Pero es bueno, es bueno, es muy bueno. Vamos a poner esto por aquí. Nos hemos cargado un dron, nos hemos cargado otro dron. Claramente con el mute hemos hecho esa rotura. Vale, una vez hecho eso, pues ponemos aquí unos refoy, reinforces. Deberíamos poner otro en la hatch de arriba. Sí, vamos a poner otro en la hatch de arriba. Bueno, la usamos para rotar. Así, en plan, tryhard. Venga. Refuerza. Ahí está. Venga, una vez reforzado nos vamos para arriba. Desde que me subiera sensibilidad volto loco, ¿eh? Voy loquísimo, loquísimo. Vale, ponemos esto aquí. Y rápidamente... Aquí está el píxel de la muerte. Vosotros diréis, ¿qué dices? Me igual, aquí no hay ningún píxel. Que sí, que me haga descalso. Aquí hay un píxel, mira. Mira, ¿lo veis? Vamos a ver si esta mierda se quita. Buena. Buena. Ya solo falta que yo tenga puntería, ¿vale? Porque estoy aquí más pendiente de otras cosas. Pero bueno, le hemos dado. Venga, vuelve a asomar. Yo creo que no sabes dónde le hemos disparado. No lo sabe. No lo controla. Esto... A ver, es que estoy con la escopeta. Con el subfusil lo hubiese matado, yo creo. Es que también yo estoy aquí haciendo agujeros. Mira, pues el así me van a subir por aquí y me van a matar. Pero bueno. ¿O no? Buena. Viene uno, creo, ¿eh? Madre mía, soy el hombre de agujeros. Soy agujero, man. Vamos a dejarse preparado. Ojo. Sí, están tirando por ahí fueguito. ¡Pum! Te pillé. Uy. Lo están asegurando. Mal apaño, ¿eh? Está todo reforzado. Dios mío. Dios mío, me he puesto nervioso. He visto los pinchos de gridlock. He visto que no se aseguraban. Han reforzado todas las hatches. Cuando yo he dicho que ellos se dejaban una abierta. Hemos perdido. ¡No podemos así! ¡No! Se viene, se viene. Que empezamos. Que empezamos la ronda. Que empezamos la rondita. ¡Ay, mamá! Vale. Rompemos eso. Espera, no voy a tirar un Kiko esta vez. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Quién me ha detectado? ¿Valkiria? No. ¿Echo? Sí. Echo. Oh, no. Interrogación, ¿eh? ¡Oh! Eso se llama... Eso se llama Wall-Ban. Y lo demás son tonterías. Hostia, menudo Wall-Ban, chaval. Vale, moza. Ahí está, madre. Venga. No lo digo bien. Creo que está arriba. Oh, chaval, que bien lo ha hecho. Y no se le ha oído caer, tío. No entiendo nada. La nieve esa colcha que da gusto. Oye, como perdamos esto. Mira, tiene el de Division 2. Como perdamos esto, Twitch. A ver si te podemos ayudar. Mira, te han ayudado por ahí. Menos mal que te... Menos el equipo, mira cámaras. Pero venga, se puede hacer bien. Con el pedazo de Wall-Ban que acabo de hacer. ¡Por favor! ¡Por favor! La cámara es... Está ciega. No, menos mal que no la están mirando. Este tío... Es que no puedo ver los ran... ¡Son un clan! Venga, clan, a por ellos. Tienes dos calutos. Lo bueno de que sean un clan es que se estarán ayudando, seguramente. Mira el eco, tío. Que se le ve. Madre mía. Creo que vamos a pasar a la siguiente ronda. Porque esta no... Bueno, vamos a dejar de abusar de personajes rápidos. Y vamos a cogernos a un gordo. A un gordo de los que a mí me gustan. Me encanta que nadie traiga mira. La verdad es que me la podría haber traído yo. Pero es que con mira yo sí que soy malo de pelotas. Algún día me pondré al día con ella. Ahora estoy con Valkyria últimamente. Que estoy ahí retomando el amor que nos tenemos. Vale, aquí ponemos un maestro. Aquí ponemos otro maestro. Una vez hecho esto, le vamos a enseñar al Jägger a esconderse como es debido. Vale, rompemos eso. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, yo es que realmente esto lo voy a dejar cerrado. Aunque habría que cerrar atrás también. Bueno, da igual. Vale, ponemos esto aquí. Una vez he puesto todo esto... Vale, voy a poner el Skull en esta zona. Ahí está. Vale, y ya tenemos lo que viene a ser el setup montado. Ya lo habéis visto más de una vez como uso este setup. Pero es que va demasiado bien. Así que nada. A ver, matamos al que viene por aquí, ¿vale? ¡Oy! Dios, ¿qué va a venir? ¿Quién va a venir por ahí, tío? Si por ahí solo nace en casual. Vamos, recargamos. Thermite ahí colgando. Mira el Thermite, el chibi de Thermite ahí. Bueno, recargado. Bueno, nos subimos en el sitio de la verano. ¿Hay mute? Ah, pues mira. No está mal. Nos sacamos la pistola, ¿eh? Ojo, cuidado con la pistola. Difícilmente, tío. Con el capitán nuevo eso ya no se puede hacer. A ver si os traigo un truco de cómo romper algunos bandits. No me asustes, ¿eh? Obviamente van a abrir. No se aproveitarán tanto. Pero bueno, mejor para nosotros. Mejor ni piquear. Madre mía, tío. Qué desastre. Qué des... Qué desastre. Qué des... Mira, como perdamos esto me voy, ¿eh? Me voy. Me voy. Hemos perdido. Es que esto no puede ser así. Es que no puede ser así. Es que no puede ser así. ¡Suscríbete al canal!